Bienvenidos a Universo ES y en este vídeo estaremos revisando un debate que tuvieron Eugenio Calderón y Claudio Martínez al respecto de las posibilidades que tendría la selección salvadoreña de clasificar o no al próximo mundial de 2026. Antes de continuar recuerda que si quieres salir en próximos vídeos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y estaré dando una breve introducción de más o menos lo que se debatió y los puntos importantes. El debate es respecto a una hora y más, lo pueden ver justamente en la entrevista, está en YouTube. ¿Cómo lo encuentran? Pues pueden buscar Pulso Ciudadano y justamente ver el debate entre Eugenio Calderón y Claudio Martínez. En breves rasgos diría yo que ambas partes tienden puntos válidos en el debate o en la conversación que tuvieron justamente. Por su parte Claudio comenta que la selección salvadoreña tiene posibilidades de clasificar, sí. Y esto no es porque futbolísticamente seamos la expresión de una selección dominante que va adelante, sino que una, por el formato, los rivales que estamos teniendo y porque el formato ayuda justamente a que se pueda clasificar. Eugenio por su parte también tiene un punto válido que dice bueno, como estamos jugando no te va a alcanzar. Aparte se está posponiendo lo que sería un cambio estructural, algo real para el fútbol salvadoreño y que sea sostenible en el largo tiempo, no en corto plazo y no una parchada, porque sí que es verdad, acá vamos a ser muy sinceros y es que dado el formato y cómo se están dando, pues la selección podría clasificar. A ver, de momento está en tercer lugar en las eliminatorias. Si gana sus próximos partidos que son factibles ganarlos, puede ir a esa segunda instancia. Claro, en esa segunda instancia yo es donde no le veo tantas posibilidades, pero por formato pueda que en alguna caída del rival entre comillas fuerte y la selección junte dos o buenos partidos y con eso le bastaría para poder avanzar. Dado el formato, recalco, lo que yo también soy muy sincero es que como viene jugando la selección veo muy difícil. De que va a ascender a Liga por Liga de Naciones, apartándonos un poquito del proceso eliminatorio, lo va a hacer. Que le va a alcanzar evidentemente de la mano para clasificar a Copa Oro, sí. No sé, ya hablando o regresando un poquito a este mismo proceso de Liga de Naciones, a lo que se vendría si se clasifica a Copa Oro y al proceso eliminatorio. No sé qué tanto cambie, mejore o se refresque la selección con los cambios a nivel del cuerpo técnico que están habiendo. Al parecer David Onigam sí va a llevar gente de confianza. Entre comillas, esta comisión dará mejores facilidades para que la selecta pueda tener mejores desempeños. Evidentemente, bajo todas esas limitaciones que aún seguimos teniendo, probablemente la selecta tenga un pico un poco más alto, un rendimiento un poco más alto, pero te va a servir para ahora a corto plazo. A ver, no está mal que lo hagan porque mejoras, pero sí creo que debería haber un cambio más profundo. Evidentemente, esta comisión poco o nada, seis meses van a tener y toca esperar en seis meses para ver quién llega y ahí sí, en serio exigir como aficionados cambios estructurales a largo plazo. Evidentemente, por formato tienes chances de clasificar y si le puedes dar las herramientas necesarias a este técnico para que clasifique, pues sería lo idóneo. Las dos cosas, cambios estructurales, tratar de llevar a esta selección al mundial son dos cosas que podrían compaginarse y darse de mejor forma, pero sabemos que eso sería la perfección y en el fútbol celeboreño eso no ha existido. Pero escuchemos un poquito parte del debate y lo que comentaban ambos periodistas. Todo esto con el torneo en marcha. Si vamos a la selección, si bien viene de ganar unos partidos en la Copa de Naciones, hay mucha incertidumbre. Incluso los partidos que se ganan no se han ganado con la autoridad, como se debieran ganar ante esos rivales, como Montserrat y Bonaire, sufriendo. Entonces, claro, obviamente que hay muchas cosas en contra y vemos poca luz de aquí en adelante. Yo aún así soy de los que creo que todavía hay posibilidad de clasificar al mundial. ¿A cuál mundial? Al 2026. ¿Al mundial de los idiotas o a cuál mundial vamos a ir, chino? Por Dios, discúlpame. No, porque, por Dios, estás igual que el último presidente de la última comisión normalizadora poniendo ahí en su tuit, nos vemos en el mundial. ¿En cuál mundial? A ver, si el presidente... Pero ¿cómo podemos seguirnos haciéndolo si yo...? Si el presidente no tiene fe, ¿quién va a tener fe? Es que nadie en este país tiene fe, chino. A ver, voy a justificar mi afirmación. Si no le podés ganar a Bonaire, que vos me corregiste, me dijiste que no era ni de la FIFA. No le podés ganar a Bonaire. ¿A quién diablos decís? Es que el presidente de la nueva comisión es panameño y ellos son competidores contra nosotros. Chino, Panamá nos agarra ahorita y que nos agarre confesados porque no nos va a volver a perdonar como la eliminación anterior. Nos va a meter 5 allá y aquí se va fácil 0-2-0-3. No, no sé, no sé ni siquiera si nos va a tocar. Nosotros tenemos un jugador de 16 millones de euros. No, ni de uno. Entonces, chino, no le digas a la gente. Pero bueno, no, no, para, a ver, yo voy a decir mi opinión, no quiero que la gente piense igual. Dale, Amanda, disculpa, chino. Es que, a ver, yo creo que la selecta tiene posibilidad de clasificar al mundial y no por su nivel, no por su nivel. Sino por el número de espacios que hay. Sino porque hay más espacios y hay más elecciones en la misma condición. O sea, Nicaragua, que todo el mundo dice, habla maravilla. Para ganarle a Ullana Francesa le ganó con un penal en minuto 90 más 5 el otro día. Entonces, a ver, yo creo que tiene posibilidades, insisto, no por lo que está mostrando y todavía tiene tiempo de mejorar porque los próximos partidos son dentro de un año, pero sí tiene posibilidades, ¿por qué no? O sea, además la esperanza es lo último que se pierde. Ya ganaron, ya ganó la selección de Don Quijote. Ya ganó la selección. ¿A quién le ganaron? ¿Qué partido, dices tú, esta selección es más potente de la que hemos tenido de dos años hacia atrás? O sea, ahora ya empieza todo el mundillo del fútbol en el Salvador, la selecta vuelve y sale ahí y lo entrevista, el área de comunicaciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol, y le hace las preguntas que él va a responder de manera, dice, yo no estoy aquí para darle a la afición. ¿Ah? O sea, la eliminatoria tendría que llegar alguien pensante con conocimiento futbolero para reaccionar hoy y decir, vamos a tener esa mínima posibilidad que ve Claudio. Bueno, la verdad, pero si no se hace algo distinto, con la gente que tienen, ahorita, van a ir a San Vincen y La Granadina, cosa que a la gente, San Vincen y La Granadina no, o sea, y después están que en noviembre vamos a tener a nuestra noble afición en el Cuscatlán y vamos a jugar contra Bonair, El Salvador. Entonces tú dices, lo hemos hecho todo tan, pero tan mal que ahora es todavía mucho más difícil corregirlo. Corregirlo, pero muy difícil. Con ese panorama tan sombrío que nos plantea Eugenio, ¿qué tal realista es la posibilidad de ir al Mundial? ¿Vos decís que sí existe la posibilidad? Sí, sí, claro que existe porque, a ver, estos partidos que estamos hablando ahora no tienen que ver con las eliminatorias, tienen que ver con la Copa de Naciones, donde la selección, ya te lo anticipo, va a ascender. Va a ascender no porque haya hecho gran mérito, sino porque es superior a los otros, o sea, porque juega contra Bonaire, contra Montserrat, contra San Vicente, que ya le ganamos en la eliminatoria. Pero la eliminatoria se empató con Puerto Rico, que es un mal resultado por ser de local, y se le ganó a San Vicente. Los próximos partidos son en junio del año que viene, de ahí lo más probable es que pase, pueda hasta pasar segundo, tiene hasta esa posibilidad de pasar segundo. ¿Quién? La selecta puede... Estaba hablando de la eliminatoria mundialista. Sí, porque me está preguntando... ¿Pero y en qué lugar está ahorita? Segundo. ¿Quién? La selecta, segundo. La selecta es tercero por diferencia de Gómez. Oye, no, pero... No, a ver, Chico. Vamos a hablar del futuro. Comparte el segundo lugar. ¿De qué tema hablamos del futuro? Porque, sí, yo entiendo que en materia futbolística, Aguila puede remontarle al Real Esteli la aproximación, pero eso es el futuro. Bueno, pero falta... Pero ayer perdió, o antes perdió, ¿ya? Entonces, siempre estamos... Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Dentro de dos años con estos dos jugadores, vamos a... Y así tenemos 40 años de no conseguir absolutamente nada. Y los jugadores se hartaron también. Se hartaron. ¿Por qué? Porque... Siguen manejando más. Hoy dicen... Ah, es que la Liga ya gestionó con la actual comisión y con Don Quijote que los jugadores ya no van a jugar partidos el domingo, sino que el sábado. ¿Ya? ¿Cuánto han venido chantajeando al producto, a la marca, que es de todos los salvadoreños? Porque aquí dice el Salvador, no dice... Dice el Salvador y la marca es de todos. Y la explotación de la marca tiene que ser para beneficio de todos. No para ese dirigente que mencionaste. Entonces... Me dan a los jugadores... Ah, no, solo tres por equipo empiezan uno. Ah, no, pero... Si nos dan... Antes de que se fuera la comisión normalizadora uno, firmaron, tengo entendido, cuatro partidos. Dos de ellos se los habían ofrecido a la Liga sabiendo de estos que se iban. 600 mil dólares. Tienen una demanda con la empresa dueña de los derechos de televisión en Estados Unidos porque hicieron las cosas terriblemente mal. Y tienen la demanda del cuerpo técnico con el que arrancaron. Y demandas... Cuarto. No son de una cora. Son demandas muy fuertes. Entonces, ¿vamos a seguir haciendo las cosas mal o vamos a dar un giro de timón absoluto? Si vos te tocara en un momento...